Siempre que arranca un campeonato, siempre hay novedades, pero esta novedad sí que yo no la tenía, esta dupla, la Farja-Fretes. Sí, veníamos hablando ya hace un tiempo. Seba, ¿cómo llegan sobre todo para este año con esta máquina que ya nos demostró que es hiper mega ultra competitivo? ¿Qué se puede decir? ¿Qué trae de último esta máquina, Seba? Mira, pasadito, nosotros realmente no teníamos pensado correr esta carrera, no pudimos hacer gran cosa en el auto, pero estaba en indecasible condiciones como el año pasado. Hola, ¿Sebas está ahí? ¿Se fue, Sebas? ¿Está? Sí, te escucho, Sebas, te escucho. Se fue por momentos la comunicación, ¿me decías? No, que gran desplega no pudimos hacer, ni mucho menos cambios, porque fue una decisión de último momento de venir a correr este rally. Entonces vamos a estar probando prácticamente en la carrera. El auto del mismo el año pasado, sin ninguna evolución, y nada, está en impecables condiciones como terminó el año. Sebas, ¿se puede saber por qué a último momento la decisión de correr? Porque tuve unos temas laborales que tenía pendiente y pude solucionar ya sobre la carrera, digamos. Y bueno, ahí decidimos venir y ojalá que sigamos en solucionar todos los sudamericanos, como teníamos pensado. Bueno, de hecho sí, desde el año pasado nos habías comentado que tenías intenciones de hacer todas las fechas del CODA Sur. El sudamericano, sí. Y fuera de ello, Sebas, ¿también a la par llevar el nacional de rally? No, no tenía pensado correr el nacional. Seguramente íbamos a estar presente en alguna que otra carrera, pero no tenía pensado este año participar en campeonato. Sebas, ¿y rally del Chaco? No, 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 tampoco. Nunca estuvo en mi hermano. Sí, sí, sí. No, no, le propuse que entrar con el negro, que él no... que él tiene la dificultad de leer, o sea, imagínate que él lee la hoja manejando. Sí. Le va a ser mucho más fácil leer la hoja tranquilamente y sentado al lado. No, van a hacer las pruebas ahora y yo creo que sí, van a... va a ser una linda dupla. Va a funcionar el negro como piloto. Pero no fue fácil convencerle al negro, ¿no es cierto? Sí. Él hace todo lo que le pide a su hermano. Cha, qué lindo. No, dice que sí. Espectacular. Sebastián, gracias por tu tiempo, hermano. Gracias a vos. Éxitos para este fin de semana y Dios mediante nos vemos mañana por ahí, ¿sí? Nos vemos por acá. Un abrazo y saludos a todos. Gracias, hermano. Sebastián Lafarga. Lo escuchaste aquí en BDS. Bueno, 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 bueno. Eh...